Bienvenidos a la sección mensual donde repasamos las noticias astronómicas y donde podéis participar en el concurso internacional de astrofotografía mandando vuestras fotos. Al final del vídeo daremos el ganador de mayo y veremos vuestros cúmulos globulares de M13. Además, hemos vuelto a la protectora gracias a las donaciones de algunos de vosotros. Pero antes, vamos al repaso de las noticias y novedades de este mes. Yo soy Marc y bienvenidos a AstroTivisa. Primer fantasma estelar Astrónomos han descubierto por primera vez lo que puede ser un agujero negro flotante, teorizado como resultante de la muerte de una gran estrella aislada, que hasta ahora resultan invisibles. El hallazgo de un equipo dirigido por la Universidad de Berkeley se produjo al observar el brillo de una estrella más distante a medida que su luz se distorsiona por el fuerte campo gravitacional del objeto, por lo que es llamado microlente gravitacional. Los investigadores advierten que el objeto podría ser una estrella de neutrones en lugar de un agujero negro. Ya sea un agujero negro o una estrella de neutrones, el objeto es el primer remanente estelar oscuro, un fantasma estelar, descubierto deambulando por la galaxia sin emparejarse con otra estrella. Primeras imágenes del Webb para el 12 de julio A principios de junio se hacía oficial la fecha. El 12 de julio está previsto que se hagan públicas las primeras imágenes científicas y espectroscópicas oficiales del telescopio espacial James Webb. Desde la NASA informaban hace unos días que el telescopio había sufrido un impacto de un micrometeoroide, algo más grande de lo que estaba previsto, entre los días 23 y 25 de mayo, y que había dañado uno de sus paneles. Aún así, el rendimiento sigue siendo mejor de lo esperado, por lo que no esperamos que afecte a la fecha del 12 de julio, donde se esperan esas primeras imágenes del Webb, concretamente de dos exoplanetas. Problemas en la Voyager 1 El equipo de la misión está intentando averiguar por qué la nave parece estar confundida con su ubicación en el espacio interestelar. Casi 45 años después de su lanzamiento y a 23.300 millones de kilómetros de la Tierra, los datos aportados parecen no cuadrar con lo que debería. Los expertos mencionan que debido a la distancia está trabajando a una temperatura más baja de lo que estaba previsto, y la comunicación con la nave es complicada y hay que esperar días para recibir cada respuesta. Hay que recordar que la vida útil de esta misión era de solo 5 años. 40 años más tarde, quizás estamos cerca de darla por terminada. El tiempo y los expertos dirán. Seguiremos esperando noticias al respecto. China detecta posible señal extraterrestre El pasado 14 de junio, según varios medios, se publicó un informe en el boletín del Ministerio de Ciencia Chino. En ese informe, un equipo de la Universidad de Pekín sostenía haber captado al menos señales de una civilización extraterrestre mediante el radiotelescopio FAST, el más grande del mundo y de 500 metros de diámetro. Ese informe haría referencia a unas señales electromagnéticas anómalas captadas en 2020. Aunque también se mostraron cautos mencionando que podría tratarse de algún tipo de interferencia, las especulaciones de su origen tomaron un tono más misterioso al desaparecer ese informe del boletín oficial. La NASA examinará los fenómenos aéreos no identificados Después de que el Pentágono creara una agencia específica dedicada a su investigación el año pasado y de que este año el Congreso de los Estados Unidos abriera al público una comisión secreta, le toca el turno a la NASA. Y es que un equipo de estudio comenzará a examinar en otoño los fenómenos aéreos no identificados, o UAP, por sus siglas en inglés, y publicarán su informe en un plazo de nueve meses. Y ahora, como viene siendo habitual, la noticia destacada del mes nos viene desde el Parque Astronómico Montañas de Prades y de la mano de nuestro amigo y compañero Aleix Roche. ¡Adelante, Aleix! Hola, muy buenas a todos. Una semana más desde el Parque Astronómico Montañas de Prades. Soy Aleix y esta semana vamos a hablar de la misión Gaia. Hace justo unos días, el 13 de junio, se acaba de publicar un nuevo release de datos, concretamente el tercero, que nos aporta información sobre más de mil millones de estrellas en nuestra Vía Láctea. La misión Gaia se puso en funcionamiento el año 2013, una misión de la Agencia Espacial Europea, y promete ser, pues lo que decimos, ¿no? Un Game Changer va a cambiar la percepción que tenemos de nuestra Vía Láctea. Hace un estudio preciso del movimiento de millones de estrellas y, incluso con este nuevo release de datos, también de los espectros de estas estrellas. Por tanto, prometedor esta nueva publicación que se acaba de hacer y tan solo aportar un poco de información sobre la misión. Es una misión que, como también el telescopio James Webb, tenemos situada en el punto de Lagrange L2, a un millón y medio de kilómetros respecto a la Tierra, un punto de equilibrio opuesto a la ubicación del Sol. Esta misión Gaia rota sobre sí misma este observatorio espacial y, además, también tiene un movimiento de precesión, como nuestra propia Tierra, en este caso, mucho más breve, de tan solo dos meses. Esto le permite a la misión estudiar buena parte de las estrellas de nuestra Vía Láctea. Pues nada, sin más, me despido desde el Parque Astronomic y nos vemos la próxima Astronews. Un abrazo a todos y a todos. Nuevas cámaras planetarias ZWO ZWO presenta sus cuatro nuevas cámaras la ASI 678MC, la ASI 585MC, la ASI 662MC y la ASI 432MM. La ASI 678MC tiene un sensor a color de 7,7 mm x 4,3 mm, un píxel de 2 micras, ADC de 12 bits, 47,5 FPS, un ruido de lectura de 0,6 electrones y un precio de 299 dólares. Mientras la ASI 585MC tiene un sensor más grande, de 11,2 x 6,3 mm, un píxel de 2,9 micras, un ADC de 12 bits como el anterior, 46,9 FPS, un ruido de lectura de 0,8 electrones y supera el anterior tanto en eficiencia cuántica como en full well, pero el precio pasa a ser de 399 dólares. Si no sabes bien qué es cada cosa y no sabes cómo escoger una cámara, te dejo un vídeo por aquí arriba que te va a ayudar a comprender cada elemento de una forma sencilla y rápida para que puedas tomar la mejor elección según tus necesidades y requisitos. Y seguimos con la ASI 662MC, con el sensor más pequeño de las vistas hasta ahora, de 5,6 x 3,1 mm, un píxel de 2,9 micras como el anterior y mismo ruido de lectura, mismo ADC de 12 bits, parecida eficiencia cuántica y full well pero con los FPS en más altos, 107,6 y un precio de 269 dólares. Y para terminar tenemos la ASI 432MM, la única monocromática, con el sensor más grande de todas, de 14,5 x 9,95 milímetros, el píxel más grande de todas, de 9 micras, un full well tremendo de 97.000 electrones, un ruido de lectura algo elevado de 2,4 electrones comparado con las anteriores, y es la que tiene los FPS más altos, incluso más que la anterior, siendo esta de 120 FPS, y a un precio de 599 dólares. Desde la propia marca señalan a esta última como la más adecuada para captación solar por sus características. Todas ellas deberían estar disponibles alrededor de este mes de julio. Montura Sky Hunter de Eoptron La marca Eoptron parece querer sacar la competencia directa de lo que será la nueva Star Adventurer GTI, una montura ligera para equipos livianos con go-to. Y es que esta montura, con su peso de 1,3 kilos, soportará, como la GTI, unos 5 kilos. Trabajará en modos ecuatorial y altacimutal. Contará con receptor Wi-Fi integrado, ajuste a la Polar Preciso mediante el sistema E-Polar y una batería recargable integrada de 10 horas de autonomía. El precio del kit completo con el trípode y E-Polar será de unos 778 dólares. Montura armónica Pegasus Astro NYX-101 La marca griega ha presentado su nueva montura armónica de 6,5 kilos de peso, con una capacidad de carga de 20 kilos sin utilizar contrapesos o bien de 30 kilos utilizando contrapeso. Puede funcionar tanto en modo ecuatorial como altacimutal y su precio de partida es de 2.960 dólares. Para este mes de julio tendremos la luna llena el miércoles 13, la luna nueva el jueves 28, el jueves 28 tendremos la lluvia de meteoros Piscis Austrínidas y el sábado 30 tendremos dos lluvias de meteoros, las delta acuáridas y las alfa capricórnidas. Y también hasta la noche del 27 de junio se podrá observar la alineación de 5 planetas con la luna antes del amanecer. Si queréis comprobar si también se pueden ver o a qué hora es la mejor para vuestra ubicación, solo tenéis que entrar a Estelarium, poner vuestra ubicación y simular las noches de esos días. Y en el tema cometario vamos a entrar a la web de nuestro compañero Pepe Chambo en cometografía.es. Este mes que viene tenemos algunos cometas visibles con telescopio y entre ellos podemos destacar algunos que están de la magnitud 9 y 10 y medio, como por ejemplo el C2017K2 PanStars, el C2021E3ZTF, el C2021P4ATLAS y el C2019L3ATLAS. Recordad si vais a Cometas Visibles después del día 1, nuestro compañero Pepe ya nos tiene preparada la selección con más información al respecto. En cometografía.es, aparte de tener fotografías, también podemos encontrar curvas de visibilidad, atlas celeste de la posición de cada cometa y si os convertís en mecenas de la web, se os mandará información actualizada cada cierto tiempo en vuestro email. Así que si queréis ampliar información sobre estos y otros cometas, tenéis el enlace de la web de cometografía.es en la descripción del vídeo. En la web de Astroafición encontramos el curso especial de Astrofotografía en Campos de Lavanda el 23 de julio a un precio de 70 euros. Y desde el Parque Astronómico Montañas de Prades, el día 22 de julio se realiza el curso monográfico de Astrofotografía de Vía Láctea con el EIS ROCH. El precio es de 50 euros y se realizará en catalán. En la web trekkingfotografico.com tenemos un curso destinado a los amantes de la montaña y la fotografía, donde se realizará un trekking de dos días de unos 22 kilómetros a la vez que se realiza el taller de fotografía nocturna y paisaje. Se realiza los días 22 y 23 de julio y el precio es desde 195 euros. Y el 2 de julio tenemos un taller de Astrofotografía de Paisaje, organizado por nuestro compañero Jordi Freixanet, del podcast y Academia Fotografiando la Noche. Este curso es presencial saliendo desde Barcelona y tiene un precio de 79 euros. Recordad que tenéis todos los detalles de los cursos en los enlaces de la descripción. Antes de pasar a la parte del concurso de Astrofotografía, interrumpo un momento para informaros que hemos vuelto a la protectora. Como algunos sabéis, desde hace unos meses tenéis la opción de invitarme a un café virtual o realizar alguna pequeña donación, y el 100% de lo que llega por ahí, más un poquito que suelo poner por mi parte, va destinado a la protectora de animales de mi zona, la cual ya hemos visitado y habéis podido ver a qué se han destinado vuestras aportaciones en el pasado. Por cierto, gracias a todos los que habéis colaborado y seguís colaborando. Pues hace unas semanas desde la protectora informaban del caso de Lolo, un precioso gato que desapareció con varias lesiones, algunas graves, fruto posiblemente de un atropello. Tenía heridas en una de las patas de delante. Esas heridas estaban infectadas y necrosadas, y detrás se escondían una serie de huesos fracturados, y algunos trozos incluso asomaban al exterior. Lolo permaneció sedado hasta la valoración por parte del traumatólogo y porque las curas le producían demasiado dolor. Días más tarde informaban que una vez evaluado por el cirujano, se había decidido ponerle un fijador externo en la pata. Como el hueso no parecía del todo dañado, se ha realizado una intervención para eliminar la parte del hueso que había estado fuera del cuerpo, y posteriormente se ha añadido el fijador externo. A día de hoy, Lolo sigue recuperándose y con revisiones regulares por parte del cirujano para supervisar su recuperación, pero los costes de la cirugía, hospitalización, analítica, medicación y demás asciende a más de 1.800 euros. Así que desde el canal decidí donar a esa causa lo recaudado hasta la fecha. Muchas gracias a los que habéis colaborado. Estamos lejos de poder cubrir los gastos de Lolo, por lo que os dejo enlace a las redes sociales de La Protectora por si queréis donar algún euro a la causa directamente. Pues esta vez hemos ido a visitar a Lolo y a conocer un poco las personas encargadas de las instalaciones donde tienen los felinos, en la localidad de Flish. Ahí hemos estado hablando con Mari, que nos ha enseñado las instalaciones y nos ha presentado a los pequeños, y no tan pequeños que esperan adopción o bien recuperarse de sus lesiones para poder ser adoptados. Recordamos que tanto Mari como Anaís, que ya conocimos, no cobran nada. Dedican su tiempo libre y parte del dinero de su propio trabajo al bienestar de todos estos animales y a procurar encontrarles una familia que los quiera como se merecen. A Lolo, por su parte, no la hemos podido ver porque está ingresado en el veterinario recuperándose, pero según nos han dicho, todo ha salido muy bien y esperan en unas semanas poder empezar a gestionarle una adopción. Así que si queréis adoptar un pequeñín, no tan pequeñín o incluso a Lolo, podéis poneros en contacto con ellas en las vías de contacto que tenéis en la descripción. Gracias por la labor que hacéis y gracias una vez más a todos los que habéis donado la causa. Seguimos con el vídeo. En el concurso de este mes teníamos la galaxia M51 para votar, gracias a todos los que participasteis. Y esta vez el ganador ha sido Abel Robles. Enhorabuena Abel, ya tienes en el email el código de descuento de 15% para comprar en RB Focus. Y ya sabes que como ganador mensual pasas directamente al sorteo de final de año, donde sortearemos 300€ en Telescopio Manía, 300€ en compra en RB Focus y una suscripción anual a la web de cometografía.es de nuestro compañero Pepe Chambo. Para este siguiente mes os propongo otra nebulosa, la nebulosa Norteamérica o NGC 7000, ubicada en la constelación del Cisne y situada a 1800 años luz de la Tierra. Podéis mandar desde ya vuestras fotos al email astrotivisa.com con el título concurso de julio y con los datos solicitados que tenéis simplemente en la descripción del vídeo para hacer un copiar-pegar a vuestro email. Os dejo el vídeo con las bases originales del concurso por aquí arriba y podéis mandarme vuestras fotos y votar hasta el 1 de agosto a las 23 horas 00 hora peninsular española. Sin más, me despido y os dejo con vuestras M13 del concurso de junio. Como ya sabéis, podéis votar vuestra favorita simplemente escribiendo el número de la que más os haya gustado en los comentarios. Muchas gracias a todos por participar una vez más y suerte. Y a los demás, recordaros que podéis suscribiros al canal si queréis estar al día de las novedades y os agradecería que perdierais 5 segundos votando por vuestra foto favorita. Gracias por vuestro tiempo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por ver el vídeo.